PONER DENUNCIAS Poner denuncias a la empresa le ha costado también mucho dinero muchas de las denuncias que hemos puesto a la empresa si tienes una mosca cojonera detrás la empresa que te hace te va a intentar quitar del medio entonces la empresa se inventa cosas que no son y que intentaremos demostrar que no es así La RTVE tiene un problema importante es un problema estructural no tiene un plan de empresa o lo tiene y no lo cuenta que puede ser esto ir cerrando las áreas productivas de esta casa y lo que ha ido haciendo es no contratar en ciertas áreas en las áreas más técnicas y eso lo va externalizando poco a poco Estamos para reivindicar nuestros derechos que se cumpla el convenio que nos suban el salario que la empresa está repartiendo dividendos y aquí el trabajador no ve nada y en comparativa con otras empresas europeas pues la masa salaria que dedica al empleado es mínima Estamos instando desde nuestra organización sindical a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía a que se atienda la solicitud de paralización del centro de pruebas de Michelin en Almería tras el accidente mortal de nuestro compañero Francisco y el accidente grave de otro compañero mientras estaban trabajando en el estado andalucía y de esta situación y también laاع de la Comunidad en la Ciudad de Marelo